Hola queridas amigas del canal Flores y Moño Fáciles, el día de hoy vamos a decorar una diadema que hemos comprado de perlitas, de lagrimita super linda, con una flor muy bonita de tres capas, elaborada en tela raso o tela satinada, un doble super sencillo, espero les guste esta idea de esta decoración para diademas, para ganchos, para tiaras, para elásticos, super sencilla y fácil como les digo para que se animen a realizarla, los materiales que necesitamos para esta hermosa florecita fueron los siguientes. Bueno amiguitas, los materiales que utilizamos para esta diadema super linda fueron las flores de tela, que son estas super bonitas, sencillas, esta diadema que hemos comprado ya decorada con perlitas, estas son lágrimas, en perlitas, cuadrados de tela satinada o raso, cada cuadrado tiene aproximadamente 8 centímetros amiguitas, para que mas o menos tengan idea del tamaño de los pétalos, como van a quedar. La flor pequeña tiene 8 pétalos, la siguiente tiene 10 y la mas grande 10, lo unico que hemos hecho es pegarlas separaditas para que queden mas grandes, pero ustedes la cantidad de pétalos que vayan a querer colocarle, esta la hemos colocado con aguja e hilo y las otras las vamos a pegar con silicona. Voy a hacer estos 3 que es de la flor que voy a colocar en el centro, esta flor la pueden hacer de todas las 3 capas de un solo tono, o lo vamos a hacer el día hoy, 3 flores de diferentes colores. Doblamos de esta manera los cuadrados de tela, doblamos hacia el lado derecho, luego doblamos hacia el lado izquierdo, vamos a dejar esta abertura acá para que nos quede bonito el pétalo, doblamos el listón hacia el centro y aquí doblamos por la mitad. Cortamos acá donde está el final de la tela mas cortica, ahí es donde vamos a cortar para que no se le vayan a desbaratar los pétalos. Y aquí ya pasamos calorcito y pega rápidamente, van a quedar los pétalos de esta manera. Aquí vamos a quitar un pedacito para que no quede la flor tan levantada, para que quede mas bien planita, es solo un pedacito y sellamos esa parte. De esta manera van a quedar los pétalos, con este pétalo armamos también una decoración de una diadema, de la cual le vamos a dejar el link para que también lo puedan ver. Doblar, doblar, hacia el centro, los dos extremos, por la mitad. Y aquí desbastamos un pedacito y listo. Aquí también podemos de una vez de pasarle para pasar una sola vez calor. Queda una flor muy bonita, de tamaño mediano, amiguita, de verdad que son ideas para utilizar para cualquier época del año. Ya quedan los pétalos de esta manera. Aquí tengo dos círculos de fieltro, el mas grandecito tiene 6 centímetros de diámetro, el mas pequeñito tiene 4.5 aproximadamente y sobre esos dos vamos a colocar las flores. Empezamos a pegar silicona y vamos a poner los pétalos más grandes. Entonces, la derecha se ponen las puertas para que también se ponen. ¡Vamos a pegar claras! 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 amiguita aquí ya colocamos lo que fueron los 10 pétalos en el círculo más grande de fieltro y ahora vamos a colocar 10 pétalos en este más pequeñito y así si quieren colocar 12 10 ya es idea de ustedes amiguita como quieran armar la florecita estos son sólo ideas aquí van a quedar un tico más pegaditos en el anterior lo hicimos más separaditos acá no aquí no vamos a dejar más junticos no 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 aquí ya están los pétalos en el círculo más pequeñito ahora vamos a pegarlo y este ya si utilizamos aguja de hilo para armar la florecita más pequeña y aquí vamos a pegar la flor más pequeñita amiguita estos son sólo ideas que ustedes pueden elaborar con tela esta tela es muy económica amiguita de verdad que ustedes pueden armar hermosos accesorios con esta tela flores diferentes y voy a colocar una perlita forrada con tul azul oscuro o negro para que quede diferente para que quede bonita presionamos y ahí ya nos queda pegadita lo que es esta perlita mira amiguitas la queda la florecita súper bonita tiene 28 pétalos 10 20 y 8 28 pétalos para que estén más o menos tengan idea de que cantidad de pétalos van a cortar y vamos a pegarla en la diadema amiguitas de esta manera queda terminada una diadema súper linda con una flor muy hermosa fácil sencilla espero les haya gustado la idea amiguitas no se les olvide ayudarnos a compartir nuestro video te dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad gracias 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 no